Hola niños y niñas, madres y padres de familia, bienvenidos a una clase más. Hoy vamos a trabajar en el área curricular de ciencias naturales, segundo grado de educación básica. Con el contenido, los animales en los ecosistemas. Mi nombre es Ibirrona y Carvajal, docente de educación básica. Muy bien, vamos a hablar acerca de las medidas de bioseguridad. Si vamos a salir de casa, debemos de utilizar mascarilla. También debemos lavarnos constantemente las manos con agua y con jabón. Y no olvidar utilizar gel antibacterial. Utilizando estas medidas de bioseguridad, podemos evitar contaminarnos con cualquier bacteria o virus. Muy bien, vamos a recordar la clase anterior. Muy bien, el contenido de la clase anterior era los animales en los ecosistemas. Vamos a hablar acerca de una noticia de Honduras. Vamos a hablar de las tortugas marinas migran. Encuentran tortugas golfinas en playas al sur de Honduras, en el Golfo de Fonseca, arribando en las playas de Punta Ratón, El Venado y Cedeño. Migran para anidar sus huevos, excavan la tierra con sus aletas para protegerlos, anidan entre 80 y 720 huevos aproximadamente y tardan de 45 a 50 días en eclosionar para salir a las playas. Cuando hablamos de eclosionar, nos estamos refiriendo que es abrirse o romperse un huevo al nacer el animal que se desarrolla dentro de su interior. Muy bien. El crecimiento y desarrollo de las crías ocurren en el fondo del mar. Se alimentan de camarones, peces, cangrejos, langostas, caracoles y algas. Esta especie se encuentra en peligro de extinción porque los seres humanos las cazan para consumir carne y comercializar los huevos. Vamos a contestar una pregunta. ¿A dónde arriban las tortugas golfinas? Arriban en el Golfo de Fonseca, al sur de Honduras. Muy bien. ¿Por qué migran las tortugas? Para anidar sus huevos, por eso migran. ¿De qué se alimentan las tortugas marinas? Se alimentan de camarones, peces, cangrejos, langostas, caracoles. ¿Por qué es peligro de extinción? Muy bien. Están en peligro de extinción porque los seres humanos las cazan para consumir carne y comercializar los huevos. Muy bien. Gracias niños y niñas por estar atentos. Muy bien. Vamos a aplicar lo aprendido. En su cuadernito de tareas en su casa van a pensar y escribir acciones que contribuyan a proteger las tortugas golfinas. Muchas gracias niños y niñas, madres y padres de familia. Que tengan un lindo día y nos vemos en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.